muy buenas a todos chicos y chicas soy espartán y bienvenidos a un nuevo episodio de experiencia 1.13 esta vez he hecho un poquitín de trampa un poquitín me confieso un poquitito y veis estoy en en creativo y es que pues han creado una nueva generación por así decirlo en todo lo que viene siendo los biomas y subbiomas de este del mundo vale entonces he creado un mundo nuevo y para no perder muchísimo tiempo me he chetado un poquitito para que la experiencia sea un poquito mejor podría deciros que no que lo he hecho todo en survival y todas esas mierdas pero sería engañaros no estamos ahora mismo en la en la snapshot 18 w 11a vale que salió hace un día creo ayer estaréis viendo el fin de semana así que saldría hace tres días o así así que pues bueno vamos a ponernos en en survival de acuerdo y vamos a investigar el océano este esta sí está bastante bastante guay vale os la voy a poner porque naces aquí vale justamente en el fondo del agua al ladito a la costa pero es un dato interesante que voy a ver así voy a ponerla así de acuerdo ahí está está bastante chula vale ya lo iremos descubriendo bien qué cositas han implementado en estas últimas snapshots ha metido a un zombi naufragado vale voy a estar en creativo continuamente vale voy a poner creativo tal pero bueno me gustaría experimentar un poquito también voy a ponerme aquí el escudo tengo tengo apnea vale para para poder respirar bajo el agua y no tener ningún maldito problema y qué más cositas ha metido barcos vale donde hay cositas chulas y esos zombies vale se pueden transformar en un zombi normal cuando se ahoga vale hunden los los zombies normales se hunden cosa que me parece maravillosa vale me parece maravillosa pero sólo los zombies y esto igual está un poquito alto bajarlo ahí vamos a ver y bueno esos zombies sueltan el drop vale sueltan el tridente así que vamos a ver si podemos conseguirlo la verdad que estaría bastante bastante chulo no sé exactamente cuando 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 lo sueltan vale o sea así o sea donde aparecen si aparecen por la noche aparecen por el día no tengo maldita idea también han metido por fin los corales y nuevos biomas vale entre comillas metido en la zona tropical y todas esas cosas la verdad que va a ser difícil encontrarlo lol lol al principio todo es que esto es maravilloso vamos a ponernos el escudo vale a ver cómo es el escudo nadando vale madre mía esto es muy guay papu vale hoy no gracias madre mía un nuevo logro no esto se supone que quitan pila o soy yo quita quitan pila ojo ojo que muera vale supuestamente te lo dropean pero bueno es como todos los drops no con looting y todas esas cosas pero hola no mola muchísimo mola un huevo pero quitan bastante ostras otro por cierto pueden salir a la superficie vale y aunque no tengan lanza aunque no tengan lanza te lo pueden dropear vale cosa que es maravillosa pero bueno vamos a ir a no sé si ponerme creativo y ponerme un poco más cheto eh a ver si no no tiene gracia lo que sí que me voy a poner es el encantamiento uy cómo se llama para nadar más rápido porque es que me parece ridículo entonces pues vamos a ponérnoslo porque es que si no vamos a tardar un huevo y si quiero hacerlo así divertido a ver que haya plumas no afinidad acuática no pero no lo hay en tres ah no afinidad acuática no eso es en en consola agilidad acuática estoy melonero melonero total vale el yunque que está por aquí donde está aquí en varios yunque yunque parece que han cambiado un poco la distribución o sé yo que estoy medio gilipollado voy a buscarlo y ya está yunque aquí está muy dañado además vamos vamos a cogerlo el muñada muy dañado vale vamos a poner esto así esto así y agilidad acuática 3 para nadar súper rápido ya veréis qué pasó te voy a dejar aquí por si se me rompen vamos a ponerlos en survival otra vez y para allá bueno como como podéis notar vamos como tres veces más rápido la verdad que está bastante bien me gustaría poner las coordenadas ahí estamos bueno parece que el rendimiento lo han mejorado un poco lo tengo capa 80 fps por los loles pero parece que el rendimiento va un poquito mejor no no da tantos tirones ni nada y estamos en deep ocean tengo que estar pendiente vale voy a quitarme esto voy a ponerme otra vale para las potis para estar pendientes y me sueltan un yunque un una lanza que iba a decir es probable que tenga la misma probabilidad que la cabeza de wither puede es que estuve viendo una review de doctor no os dejaré el enlace a la descripción sino poner doctor no review 1.13 y él estaba utilizando looting 100 y la verdad que que le dropeaban 80% de veces pero claro looting 100 entonces quiero probar a ver si con 0 looting vale es factible conseguir un tridente sí que es cierto que me parece bastante complicado pero bueno se podría hacer una granja de zombies que se transformen a este tipo de zombies otro bioma deep lol cuenta arena tío hola qué guapo un barco no me lo puedo creer no me lo puedo creer vale diferentes tipos de barco de acuerdo que están los barcos así vale como partidos a la mitad y mirando hacia abajo luego los enteros y bueno tienen como diferentes formas de mirar mapa del tesoro mira podemos ir a por un mapa del tesoro a mirarlo a ver hola qué cojones soy yo salé fuera del mapa qué polla tío porque porque tío hoy así hola un enano es verdad que había no me acordaba vale nada será un bujo que o soy yo que tengo la pantalla en plan no creo no gráficos pantalla resuelven actual 1080 a ver si así no 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 cambia qué cojones tío pero qué qué polla no entiendo nada o sea what o sea como que está un poco bugged no el mapa por lo que sé por lo que se puede apreciar está un poco bugged el mapa así bueno en fin hola la virgen vamos a coger el carboncete por si lo necesitamos vale dicen que también hay bugs y eso de hoy perdona es que me estoy refriando ya sabéis va a venir otra otra cosa siberiana los que sois de américa pues no lo sabréis pues está muy lejos de siberia pero de vez en cuando aquí en españa y en europa en general vienen como olas de frío de siberia muy locas pero no los que hubo otro con lanza a ver si este da más probabilidades puede que haya más probabilidades no de qué tal luego chulo a ver son duros ee tres golpes bueno poco durillos para decir joño estoy en el agua sabes quizás esté un poco duro pero no a ver si encontramos el bioma de los corales que me dicen que es súper raro vale de encontrar pero por lo menos hay zombies continuos y tampoco mucho por eso había el bug este de que apareciera los en los mobs en el agua porque estaban preparando este este zombie a ver morite uh es verdad que sueltan oro también hostia esto está muy fuerte o que o sea tienes una granja de oro y de tridentes maravilloso no creéis no es muy a ver yo creo que lo van a toquetear vale el tema del loot y tal pero lo de que suelten tridentes me gusta quizás yo aumentaría por ejemplo un 40 por ciento de posibilidades con looting 3 de que te suelten tridente cuando tienen tridente y un 20 por ciento un 10 por ciento cuando no lo tienen entonces le vería un poco más sentido no pero no sé me parece me parece bastante interesante lo que están haciendo y estuve leyendo un tweet vale que dijeron que bueno básicamente iban a estar paraditos unas semaninas en tema de parches y todas esas cosas vale parches bueno en snapshot básicamente pero a ver a ver la maravillosa pelea ancestral pero lo voy a intentar matar yo no ni ostras el problema es que te van a meter un susto de la virgen espero espero de que no toqueteen nada del tema de los guardianes espero a ver todavía quedan bastantes actualizaciones eh pero espero que no toquen nada básica lo el tío parecía que estaba bugueti como si tuvieran lanza sabes apuntándome con la lanza me preocupa bastante el tema de los guardianes de granjas de ellas a ver realmente no vale porque el tema de el alrededor de los guardianes vale o sea lo que es la cápsula donde están el templete pero que coño tío o sea lo mejor si os lo dije no se para que queréis que traiga vídeos de si es que es mejor esto damos a las coordenadas estas vale así es la de antes está relativamente cerca me lo pongo ahí lo tenéis aquí se pueden hacer estas mierdas tope whoppers apnea rápido te elijo a ti casi me ahogo hostia llevamos 10 minutacos oh yeah vamos a probar vale vamos a probar a ver como sería entrar en un templo de guardianes hostia tío hay demasiado hay demasiado corre 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 hay demasiados tío hay putos demasiados bueno pues no ya lo dejaremos para un survival que narices bueno lo que os comentaba los zombies ya sabéis que funcionan diferente a yo que sé a un creeper vale por ejemplo esto los zombies se traquean desde bastante distancia no sé exactamente cuánta entonces por ejemplo un zombie que spawne pues en esta zona puede que te traquee a la zona de guardianes entonces vaya perdiendo esa efectividad no entonces puede que en ese tema así que baje la la lo que viene siendo la efectividad de las granjas de guardianes pero bueno no sé habría que que mirar a ver testear y puede que a ver que tampoco haya sabes tampoco baje tanto la eficiencia pero bueno simplemente cuando hacer una escena de 128 pero de 128 me parece como hacer una granja de de brujas no me parece como una puta locura pero bueno habría que mirar a ver también habría que mirar a ver cuándo y cómo spawnean estos zombies vale porque sé que spawnean en el océano y en los ríos no spawnean en una charca que tú tengas en casa vale eso hay que dejarlo claro entonces la cosa es spawnean en el suelo como si fuera una plataforma o en el agua sé que salen del suelo pero si pongo slabs no spawnean estaría bastante interesante investigar todas esas cosas de acuerdo y puede que me dedique un día ahora que voy a tener vacaciones en unas semanitas creo que me va a poner ese tiempo y investigar un poquito sé que hay granjas se pueden hacer granjas de zombies ya lo comenté antes pero me parece que bueno no sé puede resultar bastante interesante de hecho voy a hacer una cosita mira pues no ahí hay algo es un barco verdad es un barco iba a decir voy a poner la el barra locate vale que ya sabéis si ponéis barra locate y le dais ahí al tablador os saldrá en un momento los barcos vale que no sé cómo se llaman ships no sé qué algo así ships hundidos o sea barcos hundidos o algo así que se llaman no me hagáis mucho caso a mí en inglés pero podéis conseguir que os salgan las localizaciones de esto vale o sea bastante interesante en otro mapa del tesoro una cosa que quería comentar es que pueden aparecer diamantes eh hostia estamos súper lejos del primero y de este vale estamos bastante también lejos es como tomar por culo geográficamente a ver voy a alejarme un poco de este me están tentando eh luego vamos a hacer una cosa antes de que acabe el vídeo de acuerdo voy a poner un montón de zombies fuera vale en superficie y voy a mirar a ver si oh oh pensé que era nuestro lol ha cambiado el agua en qué bioma estamos deep look ocean o sea cambia como el color según los biomas esto me está enamorando no me gusta que se vean las estrellas pero oh my god mola un huevo gente o sea como están dejando el océano de hecho esto lo voy a subir el volumen porque se están oyendo los nuevos sonidos del océano y hay unos que son de ballenas vale o sea de putas ballenas orcas tal cual eh hacen ruidos así súper random y la verdad que que estaría guay que lo huyerais bueno probablemente más de uno ya lo estuvieran oyendo en algunas reviews o en ellos experimentando en unas versiones y esto que narices tío o sea esto es como si gana las ravines vale pero joder deberían de toquetearlo oh dios burbujotas esto ya los habíamos oído la otra vez bastante easy la verdad vámonos átomos parece que no vamos a encontrar nada eh por aquí bueno vamos a ir a a hacer lavado de barra locate y bruce aquí zip oh 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 espera espera que me matan están fuertes eh los cabroncetes están tope fuertes tope fuertes me cago en la hostia hostia puta corre corre papu turu tuturu vamos a ponernos en creativo rápidamente y ahora desde barra locate mirad así para los que queráis probar y esas mierdas es este a ver eh donde está el shipwreck creo ¿no? creo que es el shipwreck si y ahora creo que haciendo simplemente aquí te teletransportas nice no ni ah es el de antes tío me han timado me han timado si ah no es otro nice jaja si mira calabazas es verdad que las calabazas ahora no tienen cara por norma general a ver vamos a ir a movernos un poquito más a ver si nos dan más eh bichos de estos me gustaría encontrar unas estructuras pero mejor que estas mirad generan esto que es maravilloso en principio deberían de tener un cofre todo aquí está eh ¿por qué tiene este bug? no no puedes tener bugs vale vamos a avanzar un poco más y vamos a hacer otro locate y vamos a teletransportarnos es que quiero enseñaros los barcos enteros que los hay eh pero super molones además dios ¿lo estáis oyendo los sonidos? es maravilloso uuuh hostia puta chaval 5 esmeraldas eh está muy OP no bueno cofres de mierda jaja vamos a movernos un poco mucho mira ¿no veis? parece que se generan en en superficie lo cual mola bastante porque estoy nadando en creativo no entiendo nada va como un poco regular uuuh a ver vamos a matar a este a ver si nos genera algo pero me parece que es eso que la probabilidad es como la de húndete pa' abajo húndete pa' abajo no quiero subir húndete pa' abajo no sé por qué estaba subiendo en serio no me da ni carne ni nada joder vamos a buscar otro este es el mismo de antes ¿verdad? afirma ti we vamos a movernos un poquito más oye pues en sí lo que es la experiencia me parece que está bien pero creo que deberían de hacer los biomas más pequeños creo en mi humilde opinión bueno también es que me tocó una sede donde solo puto agua ¿sabéis? joder me están generando los mismos pero bueno en fin bueno voy a hacer un pequeño corte a ver si encuentro las estructuras que creo que se pueden encontrar y los nuevos biomas uh ¿qué es eso? ah es un bug ¿verdad? y ahora mismo oh otro templo es el de antes no F3 no es otro eh creo que es otro así que ya sabéis chicos ir a por él a saco vale chicos me he transportado a uno de estos sitios del tesoro estaba ahí abajo el cofre y lo he roto sin querer porque estaba oscuro y he encontrado un diamante y cinco cinco esmeraldas más por lo que parece bueno está bastante chulo voy a ver si encuentro más de estos vale vale vamos a buscar ruinas del océano a ver si hay algunas grandes eh no uh he perdido la pala chicos siempre la recordaremos como la pala madre vale eh supuestamente aquí hay unas ruinas del océano supuestamente pero parece ser que no parece ser que no me han timado en principio me han transportado a unas ruinas o sea pero no hay nada no hay nada me han timado amigos en fin voy a buscar otras vale pues supuestamente me he transportado a otras nice oh wow it's amazing bro a ver f3 n y no n aquí para ponerme en en spectator el cofre donde está amigos no hay cofre me han timado o que otra vez ah está aquí vale ahí estamos a ver la puta mierda pues el no sé yo creo que deberían de toquetear lo del tema de los océanos las ruinas oceánicas o deberían de hacerlos todos un poquito más grandes ok porque es que esto es un poco cutre me parece a mí no sé y lo de encontrar un bioma cálido para su puta madre o sea para encontrarlo el bioma de los corales que bueno es un bioma en sí la de dios de edificio o sea no se encuentran chicos llevo ya grabados 45 minutos no es puta broma no es puta broma uh lole en serio gracias señor te deseo lo mejor para tus hijos y bueno no está completo pero oye está muy muy guay está muy guaper mira este es el bug todavía de las aguas ahí puede respirar en plan pro vale en plan jejeje como antiguamente vale así que pues nice vaya cutre ahí no puede salir este es el de antes ¿verdad? sí bueno ¿sabéis? en serio que cosa más cutre hostia tío hay pilas esmeraldas eh o sea se generan bastantes voy a dar un bitazo así rápido más a ver si encuentro un bioma de corales si no pues no sé os voy a enseñar las nuevas cosas oh ¿en serio? otro 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 templo si os fijáis la X es casi la misma es maravilloso esto eh hombre estaría bien ir por aquí bueno lo dicho voy a ver si encuentro el océano si no pues lo enseño directamente y ya está tampoco otro barco pero bueno en fin ya hemos visto todo lo que lo que pueden generar básicamente diamantes bueno diamantes no hemos visto pero pero pueden generar diamantes y ya no me lo puedo creer bueno no he hecho ni el corte aquí está el maldito bioma de corales oh que maravilla oh que maravilla se generan como si fueran cubos tío o sea vale es un juego de cubos ok ya me entiendes se generan muy random verdad me tienen plantitas que se pueden generar a los laterales de los corales que en principio deberían de estar aquí a ver eh aquí yellow coral fan y se generan solo los laterales no los puedes poner arriba solo los laterales y está bastante guay la verdad oye para decorar así lateralmente está chulo bueno pues esto sería el bioma con un barco lateralmente que puta pasada se ven super raros pero bueno está guay por cierto los barcos se pueden generar también en en como se llama en en la superficie vale en la tierra pero en las costas más bien pero bueno se puede un poco rando la generación pero bueno en fin bueno pues ya os he enseñado básicamente todo solo voy a voy a ver a ver si puedo meter en un cubículo lo que viene siendo los zombies estos topbpros vale y matarlos a ver cuantos me generan y todas esas cosas de hecho serán como zombies normales ¿verdad? bueno es verdad está lo de la entidad es esto máxima y todas esas mierdas vaya puta basura pero bueno vamos a probar no creo que tengan miedo al sol pero bueno vale vamos a poner esto así y vamos a poner una slip así para golpearles y vamos a meter por aquí a los zombies en principio en principio pez globo salmón pez tropical bacalao esqueleto lobo zombie bueno debería estar en inglés ahora que lo pienso tortuga esqueleto calamar araña es que no sé cómo se llama en inglés la verdad no os voy a engañar hombre debería estar abajo aquí está spawn drone 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 bueno puede que no sea esto lo es cuántas entidades llevamos 20 ahí está vamos a probar con esto todavía no murieron va a matar más ahí ya saco ahí ya se están muriendo sofocando sofocados perras a ver vamos a estar aquí media hora para matarlos hombre si les tiro una poción es que no sé qué poción les hace supongo que la de vida instantánea les joda habidos yep motherfucker bitch ostras ja sí igual que las cabezas de withers tienen una bajísima probabilidad eh lo de oh pueden generarse con arco hostia puta no lo sabía y ahora supuestamente ahí está ir muriendo a ver si les metemos looting 3 pues sí pero joder para empezar un survival oh bueno pues tampoco es tan baja ahora que lo pienso también puedo ser suerte pero bueno de 51 zombies más o menos 50 40 quizás me dieron un tridente que está bastante guay por fin se puede conseguir un survival está bastante chulo la verdad pues bueno chicos yo creo que voy a ir dejándolo por aquí la verdad que ha sido un episodio bastante entretenido yo creo sé que ha estado en creativo y quizás haya gente que no le mole lo que sea en creativo y tal pero es que si no va a ser imposible vale hacerlo pero bueno supongo que despawnerían como las flechas ah no porque claro si yo estoy en en survival a ver vamos a ponerlos en survival claro tengo que ir a recogerlo me cago la hostia me cago la hostia me cago la hostia ¿dónde está ahora? la virgen pues hemos perdido el tridente jajajaja muy bien muy bien Spartan me enamoras de verdad es maravilloso ah pues esto tampoco ostras pues cuando es como las flechas de infinity parece ser pues nada chicos ahora si que si vamos a ir dejando el episodio este no se si habrá más porque la verdad ha tenido bastante poco apoyo tanto el anterior y este pues no lo se pero parece que va del mismo estilo así que chicos de verdad si os ha gustado podéis dejar un pedazo de like que ayuda muchísimo a motivar bastante y seguir haciendo este tipo de videos suscribiros si no lo estáis y compartidlo con vuestros amigos me podéis dejar en los comentarios que cositas creéis que van a implementar en las siguientes snapshots ya que han metido casi todo lo que habían dicho en lo que viene siendo la minecon vale así que pues eso y mira acaban de desaparecer maravilloso así que chicos espero que os haya gustado ya sabéis podéis like y nos vemos en el próximo chao chao yyyy 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 yyyy